La clasificación principal de los residuos en casa va a ser por un lado material orgánico y por otro lado material inorgánico. ¿A qué nos referimos con material inorgánico? A ese material que no sufre un proceso de descomposición natural, como pueden ser el vidrio, como pueden ser los metales, la hojalata, la industria textil, es decir, los residuos que nosotros sacaríamos, las bolsas. Papel y cartón también lo podemos considerar como un inorgánico cuando tiene tinta, entonces no va a proceder un proceso de descomposición. Este material nosotros vamos a clasificar y lo vamos a sacar como residuos a la calle para que las industrias de clasificación, como por ejemplo reciclando con ciencia, lo pueda volver a reutilizar. Por otro lado nos quedan los residuos orgánicos. ¿Cuáles eran los residuos orgánicos? Lo que hablábamos que eran los que se pueden descomponer de origen tanto vegetal como de origen animal. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos? Restos de comida, pueden ser cáscaras de huevo, restos de frutas, cáscaras de distintos tipos de hortaliza. Lo que hay que tener cuidado en este momento es de que no utilizar. Cuando vamos a hacer un compost casero, que es un compost que no va a tener alta temperatura, vamos a utilizar los residuos de tuco, por ejemplo, o carnes o residuos animales, no los vamos a poner en la compostera, los vamos a tirar con un residuo inorgánico, debido a que no vamos a poder hacerlo y transformarlo en un compost. Ahora bien, el otro de los temas es la cáscara de huevo. Si la queremos utilizar en nuestra compostera, tenemos que acordarnos que esta puede traer enfermedades como la salmonela. Por lo tanto, para poder utilizarla en nuestra compostera en residuos orgánicos, debemos cocinarla a temperatura de 180 grados durante 15 minutos. Y ahora sí, pasamos al compost.